¡Gracias por ver! Estado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano, una vara nerviosa de avellano, que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada, o el sabor del carbón, mientras picaba, el abuelo fue picador. Allá en la mina, y arrancando negro carbón, quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera, a esperar el tibio sol de madrugada. La mirada clavada en la montaña, es su amiga más fiel. Él nunca le engaña, temblorosa la mano va al bolsillo. Rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre murmurando, que María le esconde su tabaco, el abuelo fue picador. Allá en la mina, y arrancando negro carbón, quemó su vida. El abuelo fue picador, el abuelo fue picador, Pasearínos, que vais cantando, decirle a ella, que en la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella, que me pesan los mis amores y la grandeza, de los montes, ríos y valles de la mi tierra. Y si voy por el Carmen he de comprarles, una cuerda muy corta para tus padres, pa' que te amarren fuerte, pa' que te amarren, que tus padres no quieren verte que baile. Pasearínos, que vais cantando, decirle a ella, que en la lucha y en los fracasos, que en la lucha y en los fracasos, me acuerdo de ella, que me acuerdo de aquellos mozos, que hay en la mina, porque sólo vela por ellos la misantina. Y si voy por el Carmen he de comprarles, una cuerda muy corta para tus padres, pa' que te amarren fuerte, ay, pa' que te amarren fuerte, pa' que te amarren, que tus padres no quieren verte que baile. La vida, la vida, el inventor, de losорошils.